Buenos días a todas y todos ustedes, simplemente para compartirles que el día de ayer por la noche en forma electrónica alrededor de las 8 de la noche se notificó a cada uno de los integrantes de las comisiones de energía y de estudios legislativos primera el que la reunión a la que nos habíamos citado para hoy a las 11 de la mañana se posponía para mañana a las 9 de la mañana hoy muy temprano físicamente a los integrantes de dichas comisiones, se les notificó ya por escrito y así se realizará la reunión que se tenía prevista para hoy el día de mañana yo prefiero dejar a las preguntas de todas y todos ustedes el poder tratar de contestarles, gracias por estar aquí Senador, si me permite, le quiero entregar el análisis que hicimos las organizaciones campesinas en torno a la ley de hidrocarburos para que ustedes puedan considerarla en el marco del acuerdo que hicimos con el senador Ramboa para que pudieran discutir por nosotros la parte técnica jurídica, ahí le dejo todo el análisis Gracias, estoy atento a sus preguntas Leticia Robles de Excel Buenos días senador, tardes Son varios puntos, uno, senador ¿Cuáles son los temas, digamos, que más les han atorado en la redacción? Tengo entendido que el asunto es de redacción de algunas de las reservas pero sí me gustaría saber qué temas son en particular y si esto conlleva un no entendimiento en el acuerdo o el acuerdo ya está firme y solamente es la etapa de la redacción Dos, senador Justamente hace unos instantes aquí un grupo de organizaciones campesinas han anunciado movilizaciones y han advertido que no van a dejar que lleguen los inversionistas a sus tierras porque consideran que la reforma no respeta la propiedad de la tierra dicen que no les satisface cambiar expropiación por ocupación temporal y aunque dicen que es aceptable ¿Me permite terminar mi pregunta? Gracias Aunque dicen que es aceptable el tema de que puede haber distribución de las ganancias establece que primero quieren la seguridad en la propiedad de la tierra Muchísimas gracias, senador A ver, no hay retraso por la redacción, Leticia Perdón que lo desmienta, sí, pero es que no es el supuesto Las razones de haber cambiado la reunión del día de hoy para mañana son dos La primera de ellas es que diferentes legisladores de diferentes grupos parlamentarios tenían algún problema de traslado y no quisimos poner en riesgo el que estuvieran todos y cada uno de esos legisladores Y segundo, el día de hoy incluso el grupo parlamentario del PAN tiene una reunión plenaria de grupo parlamentario lo cual iba a ocurrir a la una de la tarde y no había una certeza de cuánto iba a durar esa reunión Por lo tanto, el supuesto de la dificultad de la redacción de las reservas no es un supuesto cierto Segundo, el tema del campo, yo estoy convencido que vamos a hacer un panel de presentación de opciones donde lo único que no se está alterando es la garantía de propiedad que tienen los propietarios Es un tema complejo de saber hacer coexistir dos derechos El derecho de propiedad de los derechos superficiales que tienen en todo caso los particulares o la modalidad de la propiedad en la constitución mexicana que no ha sido transgredida y está garantizada de propiedad comunal, es decir, la propiedad ejidal versus la propiedad que tenemos todos y cada uno de los mexicanos sobre los derechos de los recursos naturales que están en el subsuelo Hemos puesto un panel de opciones precisamente para no violentar el derecho de nadie Pero es evidente que lo que al final del día y que hemos desterrado el concepto de la expropiación El derecho de todos los mexicanos sobre los recursos naturales que hay en el subsuelo es un derecho más fuerte que el derecho de los particulares En ese sentido no se está violentando nada Lo podremos demostrar en su oportunidad ante la presentación del proyecto de dictamen y en base a las reservas que se acepten Me parece que hemos transitado a una legislación en términos de proyecto que garantiza la propiedad de todos y habría que circunscribir en el espacio territorial donde esta posibilidad se va a dar Pareciera de repente que se cree, por ejemplo, que pudiera explotarse el Shell Gas en Oaxaca No es el caso El Shell Gas tiene una ubicación geográfica dada la formación geológica Yo he recibido no sólo lo que acabo de recibir Hemos recibido, yo diría, cientos de peticiones que han estado siempre sobre la mesa y que han sido consideradas de manera puntual Hola, buenas tardes, senador Yo quisiera preguntarle, entonces, ahora con este movimiento hacia el día de mañana de la votación de los cuatro dictámenes El calendario sigue exactamente igual, es decir, que mañana se van a aprobar los cuatro dictámenes El miércoles piden a la Comisión Permanente el Extraordinario, jueves y viernes ¿Todo sigue en el entendido igual? Bueno, sigue en el entendido igual Marcar plazos fatales en un cuerpo, en una decisión que depende de un cuerpo colegiado siempre es un riesgo Y en eso siempre he tratado de ser serio Me parece que hay condiciones, una vez terminada la fase de análisis y discusión de que desahoguemos la votación de las reservas De hecho, como nunca en la historia, en uno más de los acontecimientos de este desenvolvimiento de la discusión y en su caso aprobación de la reforma energética nosotros vamos a poner en manos de cada legislador de las comisiones y no tendremos ningún priorito de no hacerlo el publicar las reservas famosas que se han hecho a lo largo de la fase de análisis y discusión Que yo recuerdo, eso jamás se ha hecho para que cada legislador tenga claro qué reservó cada quien Y en esa medida creemos que una posibilidad real es que para el miércoles que hay comisión política permanente se pueda dar lugar una vez que haya terminado la votación del dictamen en turno para poder aspirar, o de los dictámenes en turno para poder aspirar a un periodo extraordinario La otra posibilidad es que para el miércoles no se acabare y en esa posibilidad pues la permanente sabrá qué hacer en términos de sus integrantes y citar a una nueva cita en esta misma semana o poder posponer la propia Eso ya no está a mi alcance Lo que sí creo es que materialmente es posible que mañana empezando a las 9 de la mañana y con esta publicidad de las reservas y una vez que ya acabamos el análisis, la discusión en lo posible ese calendario no se vea alterado Gracias senador Para consultarle varios temas El primero, si existe la posibilidad de que los temas vinculados con el medio ambiente entren o no en este paquete de reformas o si se irán tal vez para el periodo ordinario de septiembre Segundo, consultarle si habrá cambios en esta parte del articulado donde se establece que cuando cuando el personal de Pemex o de CFE incurre en una falla pero lo hacen de buena fe pues no se fincarían responsabilidades Y tercero, preguntarle por lo que hemos escuchado a los senadores del PRD si ustedes como PRI no están como PRI como gobierno no están cediendo una vez más a los chantajes del PAN y por ello el retraso en la discusión de la reforma Gracias El paquete verde lo he explicado en muchas ocasiones seguramente no he tenido la capacidad de ser claro el paquete verde no forma parte de estas 21 legislaciones salvo el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Laboral y Ambiental el paquete verde está reservado para un paquete distinto al tema de energías fósiles electricidad, organismos reguladores diseño de empresa pública productiva y está diseñado así porque tiene una lógica estrictamente técnica que es que pensar en un marco normativo distinto que verdaderamente incentive las energías renovables requiere del auxilio y de la productividad del sector de las energías no renovables como es el caso del tema fósil hay un componente que en materia verde tiene una gran influencia en este paquete de 21 leyes que es el tema del gas porque siempre será mucho más productivo y eficiente ambientalmente el producir por ejemplo electricidad con gas natural que con combustóleo dado el retraso tecnológico que hoy tenemos en diferentes plantas eso ya de suyo es cierto que en la ley de CFE y en la ley reguladora del sector energético en materia de electricidad ya hay un avance en energías renovables la aspiración nuestra es que el paquete de energías renovables se pueda presentar en las próximas semanas una vez concluida esta tarea de las 21 reformas secundarias en el marco de la reforma constitucional de diciembre pasado y poder aspirar a empezarlo a trabajar durante el mes de agosto seguro estoy con la aspiración de que en el siguiente periodo ordinario pudiéramos concluir esa tarea segundo este tema de excusar en responsabilidades y leí la nota con interés del día de hoy del grupo reforma pues no es que se esté excusando ni se esté haciendo un subterfugio me parece que el tema de responsabilidades está sobradamente legislado en diferentes escenarios tanto en la ley de Pemex como en la ley de CFE así como en los organismos reguladores y tercero no hay ningún chantaje estoy explicando precisamente y por respeto a ustedes y al a la ciudadanía las razones de por qué se pospuso de hoy para mañana y en ese sentido no hay chantaje alguno hemos entrado en una negociación franca y abierta desde hace muchos meses creo que los grupos y la movilidad política y lo digo con profundo respeto se dividen en dos grupos parlamentarios uno los que queremos reforma energética y otros que no están de acuerdo con la reforma energética lo cual es válido legítimo en una democracia y en esa aspiración hemos tratado de construir un modelo que tiene un mandato nos guste o no y el mandato es cumplir la constitución y ese mandato se dio en diciembre del año pasado por más de dos terceras partes la última pregunta es Andrea Becerri de la jornada senador quisiera que si pudiera precisarme el alcance de esta figura de ocupación temporal va a ser por el por el tiempo que dure la el contrato la concesión digamos 30 años la empresa extranjera nacional podrá ocupar temporalmente ese predio y quisiera preguntarle también sobre esta posibilidad de que se les dé parte de las ganancias se hablaba del 1% que puede ser un porcentaje muy bajo si consideramos que antes de la expropiación lo que daban las empresas a quienes les tenían sus terrenos era el 11% la figura la figura de la ocupación temporal surge como una alternativa menos dura que el tema de la expropiación a mi me llama mucho la atención que cuando surgió el concepto de la expropiación fue la gran noticia y el hallazgo el concepto de la expropiación sobre la utilidad pública de los mexicanos está en la constitución desde 1917 hemos abordado al escenario de la ocupación temporal tomando en cuenta algo muy importante en materia particularmente de Shell Gas porque es para el tema de Shell Gas seguramente este este supuesto y digo que es para Shell Gas porque si se encontrara otro tipo de yacimientos en aguas pues nadie es propietario de las aguas nacionales ahí estaría superado ese problema de utilidad pública en materia de Shell Gas si se ha pensado el tema de ocupación temporal yo circunscribiría el problema o el reto en los estados de Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas y Veracruz con evidencia científica en el resto de la nación no hay Shell Gas y eso creo que es importante también precisarlo porque de repente se hace como una movilidad nacional de este tema cuando está circunscripto geográficamente a esa área ¿por qué la ocupación temporal? miren los factores de declinación de explotación de los pozos de Shell Gas son factores de explotación y de declinación muy rápidos así es que hablar de muchas décadas Andrea me parece que es un supuesto que nunca se va a dar segundo la ocupación temporal en su concepto lo que implica es hacer válido el derecho que tenemos todos los mexicanos sobre la propiedad de lo que hay en el subsuelo pero garantizarle al derecho de propiedad como última instancia privada sea ejidal o particular la opción de que tenga una ganancia de que sea parte de esta rentabilidad que se pueda obtener de una exploración y una explotación y que ese porcentaje lo puedan fijar las partes de no fijarlo las partes tendremos que poner una regla el famoso 1% esta discusión porque el 1% de que de un pozo que extrae puro gas de un pozo que extrae gas hidrocarburos pues eso no se va a saber hasta que ocurra por lo tanto lo que se hace prevalecer antes de entrar a la ocupación temporal o que se hacía prevalecer antes de entrar al tema de la expropiación pues es que la voluntad de las partes lleguen a un arreglo de algo que debe de ser algo bueno para todos para los mexicanos en general como para los los propietarios de ese espacio de tierra los bloques y la explotación que se dará en el futuro me parece que los marcos de declinación hoy probados en el mundo en materia de Shell Gas no da bajo ningún concepto factores de décadas siquiera de una década ni siquiera da eso entonces la ocupación temporal tendrá que tener una reglamentación adecuada es un tema que le hemos puesto la mayor de las atenciones por lo que significa pero si quiero particularizar las características de esta problemática porque me parece que en el debate no han sido suficientemente claras pero don senador no está entonces todavía bien definido ese concepto no y en la otra parte que también quisiera repreguntar es en el caso de las instalaciones eléctricas también se está pensando en expropiación o ocupación temporal las instalaciones eléctricas de transmisión y distribución también son propiedad de todos los mexicanos y es evidente que por eso se hace pero ahí también había predios a explotar justamente estamos justamente estamos en ese análisis ¿quién más? perdón 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 senador no me quedó claro prevalece la figura expropiación u ocupación temporal para el caso de instalaciones eléctricas al día de hoy sigue siendo factor de análisis al día de hoy sigue siendo factor de análisis perdón perdón buenas tardes senador se van a hacer cambios los cambios pertinentes a la agencia nacional que ha sido tan cuestionada porque dicen que duplica funciones crea burocracia y ha sido bastante cuestionada por el por el PRD nos podría explicar por favor agencia nacional de seguridad laboral y ambiental es una legislación que sin duda va a tener transformaciones me parece que de la iniciativa original requería precisiones que se prestaron una confusión no hay ninguna contradicción de las facultades que tendrá la ANSIPA así se abrevia versus la legislación de los entes que tienen responsabilidades en materia ecológica lo que faltaba era precisarlo porque hay diferentes desarrollos de facultades de ambas autoridades que habrá que dividirlas en el tiempo una vez que se cree la agencia ambiental y de seguridad laboral entre tanto habrá un proceso de transición que me parece muy pertinente tu pregunta faltaba precisar en la iniciativa y que en el proyecto de dictamen si se está precisando gracias muchas gracias muchas gracias